Colgadas Colgadas, así es, porque únicamente van las mujeres esta noche en colgadas Les recordamos Tienen que ver... Se viene entre pocos minutos el circuito Pokémon Ya, sí, poquito, poquito, falta ya, nada Dominica Señor Rabos Le queda muy bien ese azul con plomo, azul con blanco Gracias, señor Rabos, son sus reflejos Son sus reflejos Alguien sufre Yo sé, yo sé, pero no importa Mire, paz, amor, tranquilidad, eso es todo Las chicas están colgadas Arranquemos, por favor Arranquemos A la cuenta de... Uno Dos Tres Combate Y así arrancan circuitos colgadas Algunas ya expertas en esto, otras nuevas Y también una Oana que tiene que volver a acostumbrarse ¿Qué pasó, Tete? No me diga que Tete se va a caer Se cayó Tete Ronquillo Ay... Se puso un papel para que no le sube las manos Por andar en el jijijijijijajaja Deme en cinco segundos para subir Ah, ya, chévere Chévere, claro Voy a aplicarle a Yuleisi Ah, ah Ah, la del zapato Que ayer se resbaló, dijo Yuleisi Ah, ah Yuleisi, no pare bola Usted concéntrese en lo suyo Después le contesta Tiene que estar por dentro que le dice todo Recordemos que Oana era muy buena en este juego Y seguro ahora está recordando Esa concentración ¡Uh! Cayó Liz Mesa, que más aplaude Se cayó la chichí, los guantes, miren ustedes Miren cómo se quedaron los guantes ahí pegados ¡Ahí hay alguien aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanananan! Los guantes quedaron pegados, ¿ah? ¡Buenísimos esos guantes, ah! ¡Ah, no, sigo jugando! Están mis guantes ¡Claro! Y cruzados quedaron, miren Si Karina Hidalgo los hubiera conocido en la primera temporada esos guantes Amiga, ya puedes bajarte Si en un solo salto los agarra ¡Tanananan! La combatiente imaginaria Hermanos Concentración total Emma está cantando mientras tanto para olvidarse Mira, mira, mira Jones se le acerca a Oana Kelaru Yuleisi Coca No se resbalen chicas, vamos Bien agarradas, fuerte, fuerte Liz Mesa está a punto de caer Yuleisi, Yuleisi Coca ¿Quién se fue? Yuleisi Coca Dos minutos Dos naranjas y tres azules Definitivamente Andreina está sorprendiendo Con su resultado En estos últimos momentos Y Emma también ¿Será que una vez más es la esperanza? Porque hoy le quedan Está bravísima Yuleisi Coca Tranquila, Emma Por hacerme acuerdo Key también, tranquilista, tranquilita Tres azules, dos naranjas Andreina Oana Jessely Emma Y Kate De la Torre Muy bien, mire Jorge Heredia Esa que le habla Eva se cayó Oana Kelaru Duró casi tres minutos Oana Kelaru Ahora sí, están dos contra dos Dos a dos Tranquila Kate A dos En cualquier momento Alima podría caer Mientras tanto Emma tiene Miren ustedes Su estrategia Está temblando Le duelen las manos Empiezan a sufrir Pero quieren Ser Ese grito de victoria Se retuerce Emma Pero no se suelta Ella está tranquila No quiere soltar la victoria Emma y Andreina Cinco días Ha estado de lo mejor Se cayó Emita La esperanza del equipo Naranja Puesta en Kate En la esperanza Naranja Kate de la Torre Kate Kate Vamos Kate Por acá tenemos A Jessely Andreina Andreina Usa la técnica de la garza calambrada Esos brazos Como deben estar doliendo Kate no se suelta No se suelta Kate Está aferrada Vamos chicas Sin soltarse Poder femenino Vamos Cayeron Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color azul 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 Los puntos Son azules Lo único quedó de las naranjas Miren, miren como quedó ahí Algo quedó en los naranjas A ver, eh, señor Roboz Yo sigo con una participante todavía aquí Vamos, vamos, tú Vamos, naranja Vamos Mírala, ahí está Ayúdala a bajar Ya llevan ocho minutos esos guantes Vamos, Liz Vamos, tú puedes, Liz Ayúdala, ayúdala Yo te dije La técnica invisibilizadora te iba a servir Vamos Concentración total que desapareció Se concentró tanto Encontró su ser interior Oiga, espectacular